¡Aplausos! 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 ¡Distancia que te debo, Distancia que me quemas, Me atropella, Seres injusta y traicionera, Y culpable de mi soledad. ¡Aplausos! Distancia, que te debo distancia, que me quemas y atropellas, eres injusta y traicionera, y culpable de mi soledad. Distancia, dime que te echo distancia, que no dejas de cegarte, te empeñas en lastimarme y en matarme de dolor. Distancia, que te debo distancia, que te debo distancia.